¡Echalo, paisalo! ¡Tabi, shakuyo! ¡Tabi, shakuyo! ¡Sanyulo y yo! ¡Yayobasakusha! ¡Tabi, shakuyo! ¡Tabi, shakuyo! ¡Sanyulo y yo! ¡Yayobasakusha! ¡Sanyulo y yo! ¡Ayobasakusha! ¡Sanyulo y yo! ¡Yayobasakusha! Música Música Dabih sekuyu Dabih sekuyu Sanyo lo yon Yaya va sekuya Música Música Dabih sekuyu Dabih sekuyu Dabih sekuyu Dabih sekuyu Dabih sekuyu Dabih sekuyu Música Dabih sekuyu 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 Dabih sekuyu